Hola Barbie, ¿qué tal? Hola Mandy, muy bien. Mira, ahora mismo iba a salir porque quiero comprarme una cama nueva. Oh, qué buena idea Barbie. Yo conozco una tienda estupenda donde venden unas camas muy, muy originales. Te envío la dirección ahora mismo por el celular, por el móvil, ¿de acuerdo? Gracias Mandy, ya te enviaré una foto de mi nueva cama. Adiós. Ah, parece que esta es la tienda. Voy a entrar. Buenos días señorita, ¿en qué puedo ayudarla? Pues verá, quería ver camas, necesito una cama nueva. Oh, pues ha llegado usted al lugar perfecto para ello. Tenemos unas camas realmente originales. ¿Quiere que le enseñe mi favorita? Oh, por supuesto. Pues mire, es esta. Como puede observar, aquí hay unos enganches donde usted puede poner la ropa de la cama y así no se destapa por la noche. Es realmente práctico. La almohada también. Aquí tiene usted para poner sus piernas, sus brazos y estos enganches también y así no se cae. Otra cosa muy importante. Si le da usted a esta manivela de aquí, la cama se vuelve del revés y se convierte en un espejo. Oh, wow, a ver, qué guapa estoy. Oh, estoy guapísima. Si quiere, la pruebo. Me voy a acostar. Verá que bien. Oh, mire, no me diga que no es una maravilla. Además tengo televisión incorporada. Este canal de costura realmente me vuelve loca. Muchísimas gracias, pero creo que lo de dormir atornillada una cama no es lo mío, señorita. Bueno, no se preocupe. Llamo a una compañera mía para que le muestre más camas. Gracias. Muy buenas. ¿En qué puedo ayudarla? Pues mire, quería ver una cama para mí. Oh, tengo una de color rosa que le va a encantar. ¿Rosa? Pues el rosa sí que me gusta, sí. Se la voy a mostrar. Mire qué auténtica preciosidad. La parte de arriba se abre, ¿sabe? Se lo voy a enseñar. Mire, ¿ve qué maravilla? Tiene lámpara, una cortinita para su discreción. ¿Quiere que le muestre el interior? Ah, bueno, sí, muéstremelo. Aunque no sé, pensé que era una cama rosa de otro tipo. Parece un ataúd. Lleva una televisión incorporada y está acolchado por dentro. Es realmente cómodo. Y no le he enseñado lo mejor. Esta cama se convierte en armario. No es realmente una auténtica maravilla. Es mi cama favorita. Les agradezco enormemente a usted y a su compañera su atención. Pero creo que voy a buscar las camas por internet. Oh, bueno. Gracias por haber venido de todos modos a nuestra tienda de camas originales. Y tanto y tanto. Desde luego que son originales. Adiós, señorita. Adiós. No sé para qué haré caso a Mandy. De verdad, voy a mirar en el ordenador. Oh, no hay cómo comprar por internet. ¡Qué maravilla! ¡Guau! ¡Qué camas más bonitas! ¿Ves? Esto sí me gusta. Ale. Me encanta. Pues la voy a comprar. ¡Hecho! ¿Qué compró Barbie por internet? ¿Una cama nueva? ¿Cerezas de temporada? ¿O ropa de primavera? Si sabes la respuesta correcta, por favor, escríbela en los comentarios del vídeo. Gracias por vernos y gracias por suscribirte al canal. ¡Abracitos! Bájame ese cubo, cariño. Sí, ya voy. Oh, pesan las piedras. Pesan. Ay, gracias. Lo voy a llenar con más perlas. Ya está casi llena esta cesta de perlas. Uy, cuántos collares van a salir de esto.